De manera anónima, personas nos declararon que han sido sorprendidas con una supuesta orden de embargo. Timadores se presentan en sus domicilios, los amedrentan y proceden a llevarse sus bienes alegando un embargo. Pero cuando acuden a verificar sus estados de cuenta, se encuentran con que el adeudo no ha sido saldado. Tengan cuidado e infórmense antes de acceder a un embargo, ya que esta es una forma de presión para que se pongan al corriente con sus pagos. Existen otros recursos que pueden aplicarse, previo acuerdo con la institución crediticia. Hidalgo es el tercer estado del país en obtener el distintivo M para la Secretaría de Turismo, acción que ubica a la entidad en el cuarto lugar nacional en materia de certificación turística. El objetivo del distintivo M es brindar asesoría y capacitación para que este sector opere con prácticas administrativas modernas. Tiene una vigencia de dos años. Habitantes de Misquiaguala solicitaron al alcalde Rogelio Neria cumplir con las demandas de diversas colonias y localidades, entre las que destacan servicios de electrificación, pavimentación de calles, la clausura de un deshuesadero de carros que ha ocasionado varios accidentes y la construcción de un centro de salud para la comunidad de Carrillo Puerto. Prestadores de servicios de haciendas y casas rurales de mineral del Chico, Huasca y Epasoyucan concluyeron un curso de ecotecnia, actividad que consiste en aprovechar los desechos sólidos para elaborar composta, con lo que se contribuye al desarrollo sustentable de la región, además de generar recursos para beneficio de empresarios y habitantes de la región. La delegación del IMSS realizó más de 99.000 hemodiálisis durante 2010, a un promedio de 400 pacientes por mes, quienes en su mayoría son mujeres de entre 22 y 75 años de edad, por lo que es importante que sobre todo quienes son propensos a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas mejoren sus estilos de vida, a fin de evitar complicaciones que los lleven a la necesidad de tomar este tratamiento.